Ciudad de México, en la primera mitad de 2018 se agravó la dependencia de combustibles del extranjero en el país, según mostró ayer Pemex en sus resultados de producción. Lea también, si nada cambia, jóvenes de hoy tendrán pensiones pésimas. El 76% de los 783.000 barriles diarios de gasolinas que vendió la empresa estatal fueron importados proporción no vista para un periodo similar. Lea también, logra que tu quincena te rinda. Plataforma de Pemex, foto, agencia reforma. La petrolera ha compensado las caídas históricas en la producción de sus seis refinerías con importaciones, bajo el argumento de que está apostando a la rentabilidad. De enero a junio pasados Pemex compró afuera 595.000 barriles diarios de gasolinas automotrices, un 16% más que igual período de 2017. En contraste, el volumen de gasolinas que salió de su refinería sumó 212.000 barriles diarios, un desplome de 30% respecto al año pasado. Y no solo cayó la producción de gasolina, también de diésel, turbosina, gas LP y combustóleo. La producción de estos petrolíferos se redujo 29% en este lapso y solo se reportaron 672.000 barriles diarios. Para satisfacer la demanda interna de combustibles, esto también se tradujo en más importaciones de gas LP y turbosina, con alzas de 54 y 40%, respectivamente. En el caso del gas LP, el combustible más utilizado por los hogares mexicanos, las importaciones pasaron de 36.000 a 56.000 barriles diarios en ese periodo. Las de turbosina se incrementaron de 39.000 a 54.000 barriles diarios en el primer semestre de este año. En la primera mitad del año produjo 1.881.000 barriles diarios de crudo. Esto implica una baja de 7% respecto a la primera mitad de 2017, cuando se extrajeron 2.015.000 barriles diarios. Esta reducción fue ocasionada principalmente por la declinación natural y el incremento del flujo fraccional de agua en distintos yacimientos, apuntó Pemex en reporte a inversionistas. El panorama se completa con los tristes resultados financieros que también reportó ayer. Para el segundo trimestre de 2018, la empresa tuvo una pérdida neta de 163.172 millones de pesos contra la utilidad de 32.780 millones de pesos de igual periodo en 2017. En esta nota, Petróleos Mexicanos producción de crudo crisis petrolera.